antes de iniciar te invito a que conozcas el planeta de los secretos punto tv mi propio servicio de streaming donde podrás encontrar diferentes series y documentales relacionados con tus marcas favoritas crímenes y resolver curiosidades paranormales secretos detrás del cuerpo humano la historia y tecnología el enlace lo podrás encontrar aquí abajo en la descripción o en la tarjeta que está apareciendo aquí arriba qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo kool-aid es una marca de mezcla en polvo saborizada propiedad de grassroots con más de 94 años de experiencia en el negocio de las bebidas en polvo y envasadas se han ganado a la preferencia de miles de personas esto debido a su sabor y popularidad de su mascota es por eso que el día de hoy te voy a presentar los secretos curiosidades y algunos casos en los que se involucró a esta marca de origen estadounidense yo soy irvin bravo y en este vídeo mencionaré los secretos de kool-aid muchas gracias por apoyarnos con un pulgar arriba suscribirte y activar la campanita de tu canal el planeta de los secretos ahora comencemos la historia de kool-aid la historia de esas famosas bebidas en polvo se remontan al año 1927 cuando edwin perkins un químico que vendía medicamentos y productos para el hogar decidió realizar algunos experimentos con uno de los artículos más populares en ese mismo año edwin encontró la manera de poder eliminar el líquido de un concentrado que era llamado en aquel entonces fruits mac dejando solo el polvo y esto permite que cerraran muchos costos de envío este invento fue denominado culate aunque posteriormente fue conocido como culé y podías conseguir un sobre de este polvo saborizante por tan solo 10 centavos de dólar en 1931 perkins decidió mudar la producción a chicago debido al incremento de la demanda del producto asimismo después de la segunda guerra mundial la demanda aumentó y en los años 50 se producían casi un millón de bebidas en polvo al día tres años después en 1953 edwin vendió la marca general foods y finalmente grass food adquiere la empresa convirtiéndose en la dueña de esta y otras marcas productos de culé el polvo de su clásica bebida tiene diferentes sabores como lo puede ser el clásico culé de cereza limonada amor azul punch tropical cereza oscura limonada naranja limonada rosa lima limón uva piña sandía fresa fresa kiwi mora cereza mora fresa y tutti frutti todos estos sabores se pueden encontrar en presentaciones que van de los tres a los seis gramos esto dependiendo el sabor así como también lo puedes encontrar en presentaciones de 2.3 kilogramos para poder preparar hasta 34 vasos además de las bebidas en polvo culé también ha lanzado al mercado el culé frizz pops que son congeladas con el sabor característico de esta bebida también están los llamas una bebida en una pequeña bolsita ya lista para tomar así como también es el culé burst otra variante de los jugos que te dejará una peculiar sensación en la boca por último tienen a la venta el culé liquid que básicamente es el sabor concentrado de la bebida listo para agregar a tu vaso de agua comerciales de culé los primeros anuncios de culé en la televisión fueron en la década de los 50s incluso cuando hicieron su primera aparición no salí el hombre jarra sino más bien los anunciaba el conejo box bonnie algo que caracteriza los anuncios de esta famosa bebida es que los niños siempre tienen sed y terminan gritando su nombre y es en ese momento que entre el hombre culé rompiendo una pared o una cerca originalmente se pintaba este personaje como enorme sin embargo con el paso de los tiempos ha ido evolucionando a un tamaño más normal a continuación te voy a dejar una pequeña recopilación de algunos comerciales de esta famosa bebida en polvo y secretos de la famosa jarra sonriente como lo mencioné anteriormente el hombre culé nació en los años 50 específicamente en 1954 cuando fue diseñado por el director de arte marvin potts en aquel entonces se llamaba picture man el hombre jarra pero dos décadas después fue renombrado como el hombre culé desde entonces ese personaje aparecido junto con algunas celebridades siendo una de las marcas más recordadas sin embargo uno de los secretos o misterios más grandes de su mascota es saber si realmente es una jarra o es el líquido de la jarra realmente incluso hay quienes dicen que este líquido es como el alma del hombre culé pero tú qué opinas el hombre culé es la jarra o el líquido de la jarra debatamos aquí abajo en los comentarios culé tiene su propio videojuego en 1983 justo en la época del atari 2600 crearon el propio videojuego de culé man el cual estaba disponible para pedir por correo o incluso en algunas tiendas este juego producido por mattel estaba disponible en intelivision donde se podía mostrar al héroe del título intentando vaciar una piscina también en el videojuego podemos ver una antigua animación sobre la rutina de demolición de los muros y cercas por parte del hombre culé actualmente puedes jugar este juego en un simulador a través de la página archivo punto org el enlace lo podrás encontrar aquí abajo en la descripción usos secretos de culé aunque pareciera que el único uso que tiene este producto son las bebidas saborizadas te sorprenderá saber que también tiene algunos usos alternativos como por ejemplo usarse como tinte para cabello lo único que necesitas hacer es crear una fórmula lo suficientemente concentrada con tu color preferido hacerte dos coletas y meterlas cada una en una bolsita para después amarrarlas con una liga para después dejar la mezcla al menos 7 minutos en agua caliente otra recomendación es no lavar tu cabello durante los siguientes días esto para poder mantener el efecto que deja esta bebida también lo puedes utilizar para crear labiales tratamiento para el cabello blush natural hacer tu ropa más colorida e incluso debido al ácido cítrico que contiene sirve para limpiar tu baño lo único que tienes que hacer es dejar que el polvo actúe durante toda la noche en el tanque para después tirar de la cadena esto seguramente lo dejará reluciente así como también puedes rociar una bolsita de culé para que te pueda ayudar a quitar la suciedad por último te voy a dar otro uso secreto de culé y es que también se ha revelado que sirve para poder lavar los trastes así es sólo que para hacerlo más efectivo es necesario usar el sabor lima limón ahora es momento de que te mencione algunos casos en los que estuvo involucrada esta empresa de bebidas en polvo iniciamos el primer caso se dio a conocer hace algunos años por medio de un estudio en el año 2012 se realizó un análisis e investigación sobre el líquido de la marca culé donde se revelaron datos sobre el impacto a los consumidores la nota informativa fue publicada el 27 de abril del año mencionado cuando unos jóvenes voluntarios para la investigación tomaron bebidas que contenían una mezcla de agua saborizante y una solución precisa de jarabe de maíz de alta fructosa 55% fructosa y 45% glucosa los participantes formaban parte del estudio de la universidad de california en davis ellos accedieron a pasar diferentes semanas siendo estudiados sometiéndose a distintos análisis y pruebas de sangre al principio cada voluntario recibió alimentos sin azúcares añadidos pero después las bebidas azucaradas comenzaron a aparecer incluyendo a la bebida kool-aid en las últimas dos semanas del estudio los voluntarios vivieron alrededor de 500 calorías de azúcares añadida o el 25 por ciento del total de las calorías para las mujeres dentro de este estudio en ese mismo tiempo la composición química de la sangre estaba totalmente fuera de lugar ya que los voluntarios tuvieron niveles elevados de colesterol un factor de riesgo para enfermedades del corazón en otro estudio pero esta vez realizado en monos se reveló que kool-aid entregaba hasta 75 gramos de fructosa pura al día a todos los primates del análisis asimismo cuatro de ellos desarrollaron diabetes tipo 2 entre 6 y 12 meses después de comer pensar finalmente el objetivo de este estudio realizado fue para poder reducir el consumo de bebidas azucaradas así como también prevenir algunas otras enfermedades relacionadas por último como siempre será recomendable consumir este tipo de bebidas con moderación y evitar su consumo en exceso el segundo y último caso se dio a conocer recientemente mediante diferentes medios de comunicación a mediados de noviembre del año 2021 la empresa kraft haynes y la fda anunciaron que retirarían del mercado algunas bebidas en polvo en los eeuu y canadá entre las cuales se encontraba kool-aid kraft haynes explicó que hace unos días descubrieron un problema durante una revisión interna en la planta de producción es por eso que decidieron retirar del mercado su mezcla tropical punch de kool-aid de 82.5 onzas o aproximadamente dos litros y medio los productos afectados tenían fechas de caducidad del 31 de agosto del 2023 al primero de septiembre del mismo año razón por la cual existía la posibilidad de que algunos productos con esas características de kool-aid tuvieran algún material extraño específicamente piezas muy pequeñas de metal o vidrio debido al pequeño tamaño de las partículas que se encontraban en algunos productos es poco probable que su ingestión accidental resulte en lesiones o enfermedades después del anuncio la empresa estuvo trabajando con algunos socios minoristas y distribuidores para poder retirar los productos en circulación es por eso que tiendas kool-aid también anunciaron que al menos 50 tiendas ya habían sido alertadas y sus clientes estaban informados sobre el retiro de esta mezcla de bebidas finalmente la empresa anunció que las personas que habían comprado esta mezcla de kool-aid y tenían las características anteriormente mencionadas podían devolverlas a cualquier tienda kool-aid y obtener un reembolso completo por último hasta el momento no se han reportado quejas por parte de los consumidores informes de enfermedades relacionadas con estos productos ya sabes que también nos puedes seguir a través de mi canal secundario y rin bravo tv donde hemos estado visitando diferentes lugares y probando productos tendencia el enlace como siempre te lo voy a dejar en la descripción por más de 90 años kool-aid se ha mostrado como una de las marcas de bebidas en polvo más conocidas a nivel mundial todo debido a la variedad y calidad de sabores ahora que ya conoces los secretos de kool-aid me gustaría conocer tu opinión y tú qué opinas del retiro de esta bebida nos vemos muy pronto con mucho más contenido muchas gracias por escucharme te habló irvin bravo mismo que llamó la atención de los consumidores y diferentes cibernautas como es bien sabido